¡Suscríbete al canal! El canal 4 Tenerife es la única televisión que van a poder ver no solo en toda la isla de Tenerife, sino incluso en parte de Gran Canaria y en las islas más occidentales. Tanto La Palma, La Comera como El Hierro, cuando el viento sopla a favor hoy. Hablaremos del empate a tres entre el Numancia y el Tenerife. Un partido que nos ha dejado un mal sabor de boca comparado con otros partidos. Es el partido más goleador de la temporada, incluso creamos más ocasiones que pudieron haber sido materializadas. Alguna decisión arbitral un tanto compleja y complicada. Hablaremos también de lo que ha sido el balance de esta temporada. Y para nosotros, en este último programa de la temporada, pues hemos intentado, hemos movido cielo y tierra para poder tener en nuestros estudios, en nuestro plató de Canal 4 Tenerife, en este programa, en futbol4.com, al presidente del Club Deportivo Tenerife, al cual le doy la buenas noches. Don Miguel Concepción, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo vio el partido? Hombre, te quedas con un sabor agridulce, ¿no? Porque indiscutiblemente, sí hemos visto un partido donde dos equipos que no tenían nada en juego. Pero bueno, nosotros sí jugamos y fuimos merecedores de habernos traído los tres puntos. Cosas que, equivocaciones, porque yo siempre le he dicho que es muy difícil arbitrar y, digamos, tomar decisiones en fracción de segundos, más complicado todavía. Entonces, pues bueno, nosotros creemos que hemos salido un poquito perjudicados y eso nos hurtó el traernos los tres puntos. Por suerte no nos jugábamos nada, ¿no? Bueno, es mal que no nos jugábamos nada, porque si no, sí hubiéramos estado un poquito enfadados. Sí, bastante, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con el Girona, ¿no? Hasta el minuto 91 estaban en primera división, marcan Lugo y ¿cómo cambian las cosas, eh? Llevamos dos temporadas viendo que el partido no termina en el minuto 90, sino más allá. Vimos el año pasado la Unión Deportiva Las Palmas, vemos este año lo que acaba de pasar en Lugo o incluso en Santander, donde bajan en el minuto 93. Sí, hasta que el árbitro da el pitido final, en segundos pueden ocurrir cosas, ¿no? Y máxima en el tema del fútbol. Pero la verdad es que sí, que también este año hemos tenido el Girona saboreando ese ascenso y en los últimos segundos, pues se le chafó, ¿no? Porque, claro, el Lugo, un partido con el Sporting, pues era un partido también complicado y, bueno, y al final, pues, bueno, el fútbol le dio ese resultado y quien de verdad lo disfrutó y fue el Sporting. Pero bien, o sea, no veo, yo creo, pero un partido a falta de, o sea, sacar de nuevo a los jugadores y ha ido parte de la afición para jugar 40 segundos, pues es complejo y complicado, ¿no? Pero bueno, son decisiones arbitrales y hay que respetarlas. Vámonos nosotros a nuestras decisiones. ¿Qué era parecido el balance? ¿Cuál es el balance que hace de esta temporada? El balance de esta temporada yo creo que no está para encuadernar, desde luego, ¿no? Porque creo que ha habido muchos factores que han ocurrido dentro a lo largo de la temporada y muchos errores, ¿no? Indudablemente, ¿no? Y hay errores y, como no puede ser de otra manera, que, aunque sean otros los que toman las decisiones, otros toman las decisiones porque el presidente los ha elegido para estar ahí y si se toman, yo no me quiero ocultar cuando se cometen errores, se asumen las responsabilidades. Creo que era una temporada que se había arrancado con un objetivo distinto, pero el desarrollo de la misma nos ha dado, ha venido a demostrar que las cosas no se hicieron correctamente y hemos sufrido. Las cosas no se hicieron correctamente en la parcela deportiva, encabezada por esa comisión deportiva formada por Alfonso Serrano y Álvaro Cervera. La pasada semana, escuchaba atentamente la rueda de prensa en la cual comparecía usted, Alfonso Serrano, y un recién renovado Raúl Agné. ¿Me dio la sensación como aficionado de que se cargaba toda la culpa sobre la persona que ya no está, sobre Álvaro Cervera? No, Álvaro Cervera tuvo mucha responsabilidad. No olvidemos que Álvaro Cervera asumió gran parte de la parcela deportiva. Pero bueno, indiscutiblemente, el señor Serrano aportaba aquellas carencias, no que decidía él en un momento dado decirle, oye, ¿qué necesita este equipo? Que necesitaba el equipo lo decidía don Álvaro Cervera. El señor Serrano buscaba, buscaba a ese jugador que le ofrecía dentro del mercado lo que había y indudablemente don Álvaro tenía la última palabra. Don Álvaro podría decir sí o no a ese jugador, o no me gusta ese jugador o quiero otro. ¿Y ahora Cervera lo va a ocupar usted? No, bueno, ahora digamos que el señor Serrano acoge un poquito más de área dentro de lo deportivo a la hora de, él sabe lo que necesitan los jugadores. Ya ha habido reuniones donde ha estado el entrenador, ha estado don Alfonso Serrano, ha estado el señor C.C. Rivero que juega dentro de esto un papel muy importante. No olvidemos que para nosotros C.C. Rivero es el responsable de toda nuestra cantera, pero también de saber y ser conocedor de todo el fútbol canario. Con lo cual, dentro de la idea de potenciar que lo que tengamos aquí no lo traigamos de fuera, pues ahí C.C. Rivero va a tener también su última palabra. Y el señor Serrano, y por supuesto, la parte del club en cuanto a lo que es la gerencia, en cuanto a la parte económica, indiscutiblemente el presidente al final, si todo eso se conjuga, viene conjugado y viene con todas las bendiciones, yo no voy a decir que no. Pero sí voy a mirar que todo se haga dentro del proceso que tenemos marcado. Entonces, para entendernos, ¿Alfonso Serrano va a ser el encargado de incorporaciones, por decirlo de alguna manera, o de pelearse con C.C., si un jugador canario está por encima de esa posible incorporación foránea, que venga del panorama nacional o incluso internacional? ¿Cómo va a ser eso? No, Alfonso Serrano se sentará con C.C. Rivero y dentro de las necesidades que ya él sabe que tiene el club, pues dirá, ¿qué tenemos dentro del mercado canario que pueda reunir las condiciones para cumplir el objetivo que estamos buscando? Y C.C. Rivero dirá, pues mira, hay esto, esto y esto. Lo que está claro es que traeremos de fuera lo que no consigamos aquí. Eso que quede claro. Lo que no consigamos en Canarias lo traemos de fuera. Y siempre desde la perspectiva de mejorar, de mejorar lo que tenemos. O sea, porque tampoco... No fichar, sino reforzar. Sí, aquí no se va a fichar por fichar. Aquí se van a traer los jugadores que se crean idóneos para el club y para el proyecto de la próxima temporada, que es un proyecto, como yo he dicho ya, que no descartaría el eslogan mirar para arriba. Porque ya está bien de mirar para abajo y de sufrir. Vamos a confesionar un proyecto que sea capaz de transmitir ilusión, aunque la gente podrá decir, no les creo ya nada, no les creo. También tendrán razón de pensar en eso, pero yo les digo que no se puede dar la espalda a este club. Y no se puede dar la espalda porque los responsables de tomar las decisiones no sean todas acertadas. Porque no me va a decir que nos equivocamos en todas. Hemos tenido equivocaciones y también hemos tenido aciertos. Si hemos sufrido lo que hemos sufrido a lo largo de la temporada es porque quizás no han sido lo suficientes los aciertos para el objetivo que teníamos previsto. Por lo tanto, eso hay que mejorarlo. Es que yo me siento a valorar y digo, Alfonso Serrano ha hecho, me parece que fueron 11 incorporaciones en el mercado veraniego. De esas 11 al 31 de enero llegó la mitad prácticamente. El resto, bueno, algunos han ido mejor, otros no tan bien. ¿Por qué confía en Alfonso Serrano? Alfonso Serrano es un... ¿Un encantador de serpientes en distancias cortas? No, lo conozco de hace algunos años. Es un buen profesional, es un profesional con experiencia en muchos clubes de relevancia en España. conoce bien el mercado, el mercado peninsular lo conoce muy bien. Un hombre que ve durante toda la liga muchísimos partidos fuera y un hombre que tiene prácticamente localizado localizado las necesidades que tiene este equipo. Ahora bien, entramos en el proceso de decidir y seleccionar y volvemos otra vez al principio de lo que yo le contaba antes. O sea, vendrán aquellos jugadores que no se consigan en el mercado canario con el potencial que queremos, vendrán de fuera. Y será una decisión donde prácticamente estará consensuada. Todos estaremos de acuerdo en lo que se vaya a fichar y todos vamos a participar. No es la comisión deportiva que había el año pasado, pero sí es cierto que todos vamos a dar nuestra opinión y vamos a tener, y la última decisión por supuesto la toma el presidente, que es el que está facultado para en un momento dado dar el último sí al fichaje correspondiente. Por lo tanto, yo creo que con toda la experiencia que hemos tenido del año pasado y también de años anteriores, que ya son muchos, creo que eso hay que conjugarlo todo para ver si este año damos la campanada y acertamos en casi todo y vamos a estar todos felices y contentos. Y ese es el objetivo. ¿Es el Tenerife un club que cuente con la cantera? Indudablemente. Nosotros estamos sacando, y ahí están los hechos me remito, nosotros estamos sacando continuamente jugadores de la cantera y lo que queremos es eso, lo que queremos es que los fichajes, cualquier fichaje de fuera no le corten la trayectoria a los chicos, estos chicos jóvenes que tienen ambición, se están sacrificando por llegar a la primera plantilla. Por lo tanto, no quiero traer jugadores que taponen la proyección de lo que viene de la cantera. Eso que quede claro. ¿Y eso lo ha hablado usted con Raúl Agnés? Por supuesto. ¿Antes de firmar esa renovación? Por supuesto, y sobre todo con quien lo ha hablado es con Alfonso Serrano. O sea, aquí hay una cosa que tiene que estar clara, prohibir equivocarse y no taponar lo que viene de abajo de nuestra cantera. Entonces, con esas dos iniciativas vamos a seguir conjugando y vamos a esforzarnos por dentro de nuestras posibilidades de traer lo que necesitamos, de traerlo, aquello que necesitemos y que no tengamos aquí y hacer un proyecto que transmita ilusión, que luche y competir en un buen campeonato. Y esas líneas que me han aceptado a mí porque seguramente después me preguntará ¿por qué don Raúl Agnés? Porque ya lo conozco del tiempo que lleva aquí y porque está totalmente de acuerdo en las líneas que vamos a seguir y creo que es merecedor de tener una oportunidad. Eso es Raúl Agnés. Don Alfonso Serrano tenía contrato en vigor. Yo creo, creo y estoy convencido que va a ser un gran trabajo este año porque ya digo el objetivo entre otros es cero error y al final lo importante es que el equipo esté ahí que compite y que compite mirando para arriba. No sufriendo y aspirando, aspirando a mirar para arriba. Ese es el objetivo y eso es lo que queremos que se cumpla. ¿Se arrepiente de haber cesado a Quique Medina? No, Quique Medina yo siempre lo he dicho fue un es un hombre de club un gran profesional ningún tipo de problema con Quique Medina en el tiempo que estuvo conmigo. No olvide que yo fui quien lo traje a él como director deportivo hizo una excelente labor y Quique Medina pues está ahí y el día que seguramente el día que menos pensado pues quizás vuelva al club pero ya le digo todo lo contrario para mí el obvio es ese Quique Medina formó parte en una etapa en un momento dado se decidió que se iba a traer otra persona a otro secretario técnico y se hizo pero todo mi respeto para Quique Medina. En el último partido en casa un sector de la afición coreaba eso de Serrano de emisión y concepción de emisión respetable pero no olvidemos que esto es una sociedad anónima deportiva donde el señor que pone 5 euros manda el que pone 100 manda un poquito más el que pone 1000 un poquito más o sea tenemos que ser muy respetuosos con los accionistas de este club y creo que está demostrado en la última junta general el apoyo que recibió este consejo de administración por lo tanto eso también merece un respeto a esa gente que nos ha dado el apoyo mayoritariamente sin menospreciar por supuesto las pequeñas protestas de pequeños grupos que libremente lo pueden hacer yo ahí no voy a entrar. Y usted en términos generales ¿qué le parece? ¿cómo valora a la afición en ese sentido? ¿se siente respaldado por la afición o simplemente son casos aislados lo que usted considera en el estadio? Yo así lo he visto yo he visto pequeños grupitos de 30 a 40 personas que no están de acuerdo con la decisión del club pero claro yo me debo a la mayoría social de este club y la mayoría social son las que quedan reflejadas en las asambleas generales por lo tanto mal presidente sería si pequeños grupos me fueran a mí en este caso a dirigir lo que tengo que hacer o no para eso está la asamblea general del club y donde se somete la confianza y la labor realizada durante todo el año a los accionistas y desde ahí nosotros somos muy respetuosos ¿y en estos nueve años se ha planteado usted la dimisión en alguna ocasión? nunca yo asumí mi intención era un primer mandato en el Tenerife pero también dije que no le iba a dar la espalda lo dije antes y lo digo ahora también o sea pero creo que las cosas han mejorado han mejorado creo que estoy seguro que va a haber varios candidatos ¿en qué ha mejorado? hombre una cosa fundamental que ahora no tienen que avalar eso ya ya lo ha dicho algún que otro candidato ahora no tienen que avalar por lo tanto o sea entrar ahora en el club se entra con menos responsabilidad en mi segundo mandato no se presentó nadie yo yo no le di la espalda al club yo me presenté y voy a agotar mi segundo mandato y está bien yo creo que dos mandatos está bien es bueno que entren nuevas ideas que entre que entre sabia nueva al club y avanzar con el proyecto y yo como como accionista y aficionado apoyar en todo lo que pueda este club termina usted el mandato en diciembre de 2016 mi mandato se cumple en febrero el 15 de febrero del 2016 he dicho que yo no voy a no voy a agotar a la asamblea 2016 o 2017 no no 2016 o sea dentro menos de un año queda he dicho que bueno aproximadamente un año si contamos que yo no voy a hipotecar este consejo no tiene intenciones de hipotecar la gestión del próximo consejo que venga en lo que puede ser la temporada 2016 2017 por lo tanto lo lógico es que como límite esta temporada que comience en agosto el 15 de agosto pues y se acabe en junio pues ahí se produzca dentro de esa fecha entre el 15 de febrero y el 30 de junio que se produzca las elecciones a renovación del consejo de administración ya se ha presentado a una persona prácticamente justo después de de esa de esa renovación suya como presidente del del Tenerife a mi me llama poderosamente la atención que no lo haya hecho unos meses antes sino unos meses después pero eso es otro otro tema una persona se ha postulado oficialmente como precandidato a la presidencia del Tenerife y luego surgen nombres de la rumorología como puede ser pues Corviniano Clavijo o hasta incluso el que a día de hoy todavía es presidente del gobierno de Canarias cualquier accionista del Tenerife tiene todo el derecho y la ampara digamos las escrituras del club a ser candidato a la presidencia dicho esto puede surgir yo estoy seguro que va a haber más de un candidato otra cosa es que después llegan acuerdos y se reduzca pero va a haber a mí me costa y no le voy a dar los nombres porque yo soy muy exquisito y mantengo la privacidad y la confidencialidad a mí me costa que hay varios candidatos lo cual es bueno ¿de los no nombrados? lo cual es bueno ¿de los no nombrados? no nombrados está Paulino Rivero postulado que se haya postulado esta Pierre después hay más personas que no se han postulado que están siendo respetuosos en el sentido que estiman que no es el momento que ya lo dirán en su momento y que una vez que se convoquen las elecciones para la renovación del Consejo se presentarán entonces eso ¿por qué es bueno? porque eso viene a demostrar que este club tiene un futuro que este club ya no hay que hipotecarse prácticamente con todo tu patrimonio para entrar a ser candidato a dirigirlo y que algo se ha hecho bien porque claro en la época que yo me presenté fue muy difícil yo no me presenté yo asumí una responsabilidad porque entre otras cosas mi grupo por ayudar al Tenerife era el socio mayoritario por lo tanto ahí moralmente tenía una responsabilidad y al ver que nadie se presentaba nadie se presentó porque claro era la deuda y los problemas eran aficiantes pues bueno yo di el paso de responsabilidad del cual estoy orgulloso de haber presentado ¿no se ha repetido nunca? no, nunca yo cada vez tomas una decisión y miras hacia adelante a resolver a resolver los problemas que vienen eso es lo que hemos hecho resolver y resolver y resolver y al final tenemos ahora mismo un club en España de los más sanos a nivel de deuda económica que está muy bien gestionado y que lo que nos gustaría es esforzarnos más porque dentro de nuestras limitaciones tener más éxito deportivo del que estamos teniendo y ahí va encaminado todo nuestro esfuerzo ¿en la balanza ha prevalecido más lo económico que lo deportivo? no, bueno es que está claro que la parte económica tienes que controlarla porque si no tienes controlada la parte económica desaparece lo deportivo mire como pasó con el Elche la primera división cargando una deuda astronómica con Hacienda y demás acreedores y de repente todo ese logro deportivo se va al garete tienes que buscar el punto es muy importante buscar el punto de equilibrio el punto de equilibrio entre lo que es la parte presupuestaria y el gasto ese punto de equilibrio hay que buscarlo porque tampoco te puedes endeudar por encima de tus ingresos o sea gastar por encima de tus ingresos y no olvidemos que todavía queda una pequeña deuda que hay que atenderla que año a año se va bajando pero hay que atenderla entonces el club tiene que cumplir sus obligaciones y tiene que cumplir con los salarios de sus empleados y de su plantilla deportiva ¿esa deuda de cuánto era cuando usted y su consejo de administración entró al club? del entorno de sobre los 54 millones más o menos ¿cómo está ahora? ahora está por debajo ya de los 19 millones ¿patrimonio que se haya tenido que vender del cual nos hayamos tenido que desprender? no el edificio del callejón del combate ¿los terrenos de geneto? no eso sigue siendo propiedad del club no lo único que se ha vendido ya fue pues el edificio era un edificio en el centro de la ciudad y se vendió por encima de su valor no olvidemos que prácticamente el doble de su valor porque en una parte nos dieron el valor del mercado bien bien pagado y por otra parte nos condonaron otra cantidad importante de la deuda por lo tanto mi agradecimiento a la Caixa a don Andrés Orozco que fue parte importante en propiciar eso y eso pues sirvió para bajar la dedo hoy tenemos unas excelentes instalaciones también gracias a la generosidad del Cabildo y en este creo que ha ganado ha ganado con el cambio de su oficina al estadio ha ganado porque está mucho más operativo y los empleados pues están más cómodos los jugadores están más cómodos también para todos no olviden también las plazas de aparcamiento que adquirimos allí en el aparcamiento pegado y las cosas están mucho mejor ¿cómo plantea dejar el club cuando acabe su mandato entre febrero y junio como comentaba antes? en lo deportivo me gustaría que fuera que tuviéramos una temporada una excelente temporada y que y que transmitiéramos ilusión y y que disfrutáramos y en cuanto al económico la deuda seguirá bajando la deuda quedará quedará controlada prácticamente este club prácticamente con arreglo como están otros clubes quedará prácticamente saneado y y encaminado o sea aquí pues desearle a los a los próximos pues en este caso mucha suerte pero digamos que mire con y este consejo se irá con la satisfacción del deber cumplido que fue para lo que vinimos aquí para trabajar de las tres personas que suenan ahora con fuerza usted comenta que hay otros una serie de personas tapadas por decirlo de alguna manera que no han mostrado y y que esperan y manejan bien en los tiempos Pierluigi Querubino Paulino Rivero y Corviniano estos dos últimos no se han postulado o por lo menos oficialmente ¿a cuál de ellos tres daría usted sus acciones? yo creo que habrá que darles una oportunidad de que presenten sus proyectos de ellos pues habrá habrá un tiempo una vez que se convocan las elecciones para que ellos presenten sus proyectos de lo que quieren para el Tenerife en futuro y le digo una cosa que el proyecto que más me convenza ese daré mis acciones cuando ha escuchado esos cánticos de Concepción de Misión ¿qué se le ha pasado por la cabeza? no, nada yo soy muy respetuoso con eso yo creo que pero le afecta le afecta personalmente se va a casa yo pienso que están equivocados pero bueno pero soy respetuoso con eso no me afecta no dejo de dormir por esos cánticos si lo que me estás preguntando porque yo me debo a mi obligación a las obligaciones que he asumido y me debo a la mayoría social de este club que me ha dado su confianza para presidirlo y por la cual le tengo que responder por lo tanto pequeños grupos cánticos mi respeto pero me debo a la responsabilidad de la amplia mayoría social de este club ¿cuánto tiempo dedica usted a la presidencia del Tenerife? el que haga falta cuando tú asumes una responsabilidad no puedes escatimar nada y menos en este tipo de responsabilidades hay que estar donde tienes que estar en el momento que tienes que estar si no no asumas la responsabilidad por lo tanto el tiempo aquí no se puede medir es el que sea necesario siempre ¿cobra usted por ser presidente del Tenerife? ni un séptimo fue mi compromiso cuando entré aquí que no cobrar ni mi persona como presidiendo ni el resto del consejo nosotros no cobramos ni un séptimo sé que la ley de sociedades anónimas ya te ha regulado eso y tal pero bueno por lo menos miré miré ya no espero no cobrar de aquí a que me vaya ¿sabe usted que mucha gente dice es que a don Miguel Concesión le aferra el sueldo le aferra algo al Tenerife ¿qué le aferra? a mí lo que me aferra al Tenerife es que este club este club que tantos que tantos miles y miles de personas lo llevan al corazón que se que se vean colmados con la alegría de éxitos deportivos yo soy yo soy de este club y lo que quisiera es que este club o sea una vez prácticamente garantizado su futuro que deportivamente tuviera nos fueran mejor las cosas pero por eso luchamos cada día o sea yo no hay cosa que más me alegre que ver la gente feliz porque su equipo le da un buen resultado le da las victorias y alcanza mayores cotas deportivas ese es mi objetivo y por eso trabajo o sea yo no soy conformista a mi me gustaría que este equipo por supuesto estuviera en primera división pero eso no se hace de un chasquido hay que trabajar mucho y seguir en la línea de consolidar y que el día que llegue este club a primera seamos capaces de haciendo bien las cosas de consolidarlo en primera división que sería la gran alegría de la isla y de otros muchos canarios y desde esa perspectiva trabajamos ¿Ser presidente del Tenerife le ha afectado negativamente en su vida empresarial? Para nada ¿Positivamente? Para nada ser presidente del Tenerife para mí ha sido un honor presidir esta gran institución y impresionante yo me tengo que dedicar también parte de tiempo a mis empresas que es de las que vivo y para nada para nada porque son dos cosas esto es un ámbito deportivo totalmente y lo otro es deportivo y empresarial porque yo creo que el Tenerife lleva un ten con ten hay que tener gestión empresarial yo creo que este club hay que tener para dirigirlo y dirigirlo bien no olvidemos que tú puedes ser mejor aficionado del mundo y llevarlo en tu corazón pero para dirigir este club hace falta más cosas ¿Qué hace falta? Este club hay que meter gestión empresarial porque esto es una gran empresa y hay que manejarla como una gran empresa hacer las cosas bien manejar bien el tema económicamente el tema del personal el tema de Dalson es una empresa al fin y al cabo es una sociedad anónima deportiva pero es una empresa entonces hay que tener detrás una experiencia no vayamos a lo que pasa hoy en muchas administraciones con los políticos que se encuentran manejando grandes presupuestos y que como no han tenido experiencia empresarial después esos presupuestos pues no dan los frutos que tenían que dar o sea yo creo que el club deportivo Tenerife necesita amor que el que esté ahí tenga un gran amor al club que sea un buen gestor a nivel empresarial y que deportivamente tenga los mínimos o sea yo yo siempre lo he dicho yo estoy muy limitado en mis conocimientos deportivos pero tengo reúno los mínimos para poder reunirme de profesionales y que hagan esa parte dentro de este club y eso es lo que tratamos de hacer cada día Yo lo estoy escuchando ahora y creo que tiene una persona en la cabeza No 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 ya le digo yo veré miraré los proyectos y votaré aquel que más me convenza daré mi confianza ¿Pondrá usted a alguien de su confianza en una candidatura o va a mantenerse al margen o no no puede yo no yo sé lo que puedo hacer yo pero yo no yo no estoy en la cabeza de nadie ni ni me creo ni me creo competente para yo asignar una persona que sea esta la persona yo seré muy respetuoso con aquellos que den el paso y y es como debe ser que sea con total transparencia y libremente la próxima elección ¿Terminará el mandato su mandato sin ese ansiado homenaje a Javier Pérez? No eso es una eso es una asignatura pendiente que yo lo he prometido y se va a hacer lo tenemos programado creo que para hacerlo en septiembre ¿Y qué idea tiene más o menos? ¿Se puede desvelar? Porque hasta incluso un grupo de aficionados ha ido al ayuntamiento de Santa Cruz a solicitar un acto en consonancia con lo conseguido A mí me costa ¿No? Me costa nosotros estamos barajando varias alternativas y por supuesto yo creo que al final lo importante es el gesto que se va a tener un gesto merecido por su parte no olvidemos que Javier llevó hasta el club las mayores cuotas deportivas que ha tenido y un hombre de que se entregó totalmente al club y es digno merecedor de ese acto por lo tanto nosotros pondremos el máximo esfuerzo y estamos trabajando en ello ya ¿Su mejor y su peor momento al frente del club? Los descensos a segunda B han sido muy duros ese descenso a segunda B es un tema cuando preparas una plantilla y con vistas a recuperar de nuevo la categoría la primera división y bajas a segunda B es triste y doloroso le ha ocurrido también a otros clubes ahí los tenemos ¿No? Casi le ocurre también a los Asuna y le ocurrió al Racing de Santander le ocurrió al Elche o sea es muy complicado el tema del fútbol dos y dos no son cuatro nos gustaría que fueran cuatro pero no lo somos Cuando marca el Tenerife el primer gol contra el Betis ¿Qué siente? Porque usted expresivamente permítame que que abuse un poco de la confianza verlo triste verlo alegre es prácticamente la misma cara pero ¿Qué sintió cuando marca el primer gol del Tenerife? Ese gol que nos daba ya la permanencia El club estaba la plantilla estaba mentalizada para ganar ese partido y y el consejo también estaba mentalizado o sea yo no dudé en ningún momento que iban a ganar ese partido porque te voy a decir una cosa o sea nosotros contando con la mentalidad del jugador que es el que sale al campo que está convencido que tenemos que ganar ese partido el otro equipo no se jugaba nada es que nos vamos vamos a jugarnos la vida vamos vamos o sea es que era ese partido había que ganarlo sí o sí o sea y es que una vez que estás convencido para dejarte la vida en el campo no tienes duda que lo vas a ganar por lo tanto es que es que ni ni sufrí en el partido ni antes ni antes del partido tampoco o sea estaba totalmente convencido que lo iban a ganar ese partido antes me contestó la pregunta a media super momento el del descenso a segunda B pero el mejor el ascenso indiscutiblemente el ascenso yo ni me lo había imaginado esa salida de los rodeos hasta Santa Cruz el Cabildo la Plaza España los puentes la autopista yo es que es que me acongojé cuando venía en el autobús y digo esto como es posible ni me lo imaginaba lo voy a llegar a la Plaza España donde incluso se bañó eso sí que no me lo imaginaba yo también sí eso pasará a los anales de la historia particular de cada uno pero es que un ascenso a primera división es algo que no es fácil de narrar y si en el hipotético caso ojalá tuviéramos la opción de ascender en ese periplo electoral que habría la posibilidad de que eso lo replanteara sería la mayor alegría el mayor regalo que yo podría dejar hacerme a mí mismo y a la afición sería un ascenso antes de dejar la presidencia ¿su jugador favorito? yo creo que yo pienso más en la en la en el equilibrio dentro de la plantilla ¿no? ¿cuál es ese jugador que usted dice este no hay quien me lo toque y que si Serrano le dice vamos a vender y dice hay varios hay varios dentro de la plantilla que yo a todos en general tú les tienes cariño pero siempre como dice el otro se le pregunta a un padre oye ¿tienes un preferido? y tal siempre tiene se te va más el ojito por algunos y tal pero mire son son todos chicos estupendos chicos entregados y chicos que llevan el Tenerife en el corazón y que yo creo que con muchos de ellos que se quedarán aquí y otros otros por supuesto se marcharán pero lo importante es que creo que pasar por este club deja huella y deja huella digamos de alguna manera en el corazón que de cariño ¿no? entonces eso es lo importante seguir en esa línea de trabajo pero no me ha dicho un nombre yo estoy esperando un nombre es duro es duro porque yo creo que tienes a varios te vienen a la cabeza varios nombres y no sería justo por mi parte nombrar uno solo pero está usted en consonancia con el resto de la afición los vitólogos suso si son chicos esos chicos son todos chicos muy implicados chicos de aquí chicos que se están dejando la piel en el campo y que el amor al Tenerife que chicos que provienen que nacen del Tenerife y por supuesto que ¿Dani está en esos favoritos? Dani también es un buen chico un gran profesional vamos a ver si al final no sabemos si al final habrá acuerdo se le ha hecho una propuesta estamos pendientes de su respuesta ¿tiene confianza usted en que pueda llevarse a cabo? puede ser ahora mismo yo diría que puede ser pero no sé no lo sé es que tampoco sé las otras ofertas que puede tener el jugador no olvidemos que es un es un gran portero y también pues él tendrá que ver sus intereses ¿no? si por usted fuera si por mí fuera él se quedaba aquí no tengo ninguna duda pero yo tengo también que estar con los pies en el suelo y nosotros tenemos las limitaciones que tenemos que si entra dentro de nuestros cálculos y de presupuestarios pues estará y si no pues vendrá otro ¿sigue pensando que Cervera ha sido el mejor técnico que ha pasado por aquí en su mandato? no yo he dicho que Cervera es un buen técnico y lo sigo manteniendo otra cosa son otras cosas que puedan suceder que tú en un momento dado tengas problemas tengas una presión ambiental que no puedas aguantar pero eso no quiere decir son cualidades que hay técnicos que las tienen y otros que no las tienen yo no tengo ninguna duda de la profesionalidad del cariño que tiene Cervera a este equipo y que es un gran entrenador ninguna y lo sigo manteniendo entrenador ¿cuáles son los entrenadores buenos y cuáles son los entrenadores malos? normalmente es injusto pero es así el entrenador bueno es el que gana muchos partidos y el que pierde ya pasa a ser malo es injusto cuando los presidentes tenemos que cesar los entrenadores por resultados no hay nada más injusto que eso pero son las reglas ¿ha tenido que pasar usted por ese mal trago? sí muchos entrenadores ¿cuál ha sido el que más le ha dolido? el decir madre mía yo creo que o sea es cada situación cada situación es algo que sucede en ese momento y en ese momento pasas y lo pasas mal porque yo soy enemigo de cesar ya a los entrenadores porque me parece una injusticia pero hay veces que no te queda más remedio y entonces ahí tienes que tomar la decisión porque esa es la responsabilidad ¿le pudo la presión externa y la mediática para cesar a Cervera? no yo llevo mira yo llevo nueve años y actúo actúo en consecuencia intercambiamos opiniones consejos grupos de equipos técnicos que hay en el club hablamos y se toman se toman decisiones en este caso las decisiones del Cese le toca al presidente pero pero no o sea ya te digo Cervera pues hizo una labor hizo una buena labor aquí Cervera tú yo yo es en el club hay o sea en este club hay mucho 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 hay una gran masa de información detrás de este club de periodistas y hay que saber estar ahí y saber vivir y conjugar y aguantar la crítica y aguantar eso hay que saberlo llevar y a mi me da que Cervera en un momento dado pues la afectó y antes antes de que o sea eso era soportable en un momento dado cuando yo veo que se puede ver afectada la plantilla por el estado de ánimo del entrenador yo tengo que tomar una decisión y tomo la decisión de cambiar de cambiar la Cervera porque si no el equipo se nos iba y entonces pues se toma la decisión porque ya en un momento dado ya crees que no lo va a recuperar el entrenador está afectado con el entorno con tal entonces ahí hay que tomar la decisión ¿Hubo algún jugador que se mostrara a favor o en contra a título personal con usted? No, los jugadores estaban todos a favor de que estaban con Cervera 100% hasta el último día y a la última hora lo que pasa es que ellos entendieron también la decisión por parte del consejo del presidente de ese entrenador ellos lo entendieron porque ya nosotros captamos que el jugador se estaba viendo ya empezaba a afectar la situación y había que sacarlo de ese estado anímico entonces se tomó la decisión ¿Tenisca o mensajero? ¿Tenisca? siempre siempre he estado ¿Y si el mensajero ahora viene a solicitar la sesión? Sí, enhorabuena al mensajero por ese ascenso que estamos vamos a colaborar con ellos dentro de lo que pueda el TENIFE 100% me alegro un montón de que haya un equipo aquí de segunda vez y que además palmero o sea que una cosa es la afición y otra cosa es en este caso lo bueno que es para nosotros el que si hubiera más mejor pero que haya un equipo aquí que haya conseguido en un partido agónico yo lo vi agónico como lo consiguió el mensajero y el ascenso y ya te digo enhorabuena y vamos a colaborar en todo aquello que sea posible por nosotros total predisposición ¿Sigue usted el fútbol femenino? Poco me gustaría seguirlo más poco ¿Sabe usted que el el TENIFE McDonnell Granadilla está pues a un pasito venció este fin de semana por tres goles a uno al Betis que era el todopoderoso el gran favorito para ascender a primera división solo resta el partido de vuelta el próximo fin de semana yo creo que ahí podría haber ciertas discrepancias ¿no? No, ninguna porque ya sabe por donde va la pregunta porque según ha dicho Carlos Alonso tiempo atrás la titularidad del estadio de Leedoro Rodríguez López sería para el equipo de mayor categoría en este caso si logra ascender las chicas del Granadilla el TENIFE McDonnell la titularidad si la solicitaran pasaría a ser si las chicas en un momento dado lo consiguen y quieren compartir campo con nosotros nosotros encantados la vida no es la primera vez pero no sería usted el TENIFE compartir campo con ellas no, no sería la primera vez que en una misma ciudad se comparten dos equipos campo nosotros en eso ni nos preocupa no olvide tampoco olvide nunca que este campo era un campo del TENIFE y que en un momento dado se desprende por una por una simbólica peseta al Cabildo no sé si usted sabe esa historia ¿cuándo habla? bueno, se la estoy contando en un momento dado el club agobiado por las deudas y ante el peligro que podía ocasionar el poner el riesgo de la pérdida del campo interviene el Cabildo y el club se le deja dar mire en lo que llevamos de historia el TENIFE aquí por lo menos con respeto al campo que ese campo fue donado no sé si usted sabrá que se le donó al club Rodríguez López se le donó al club y bueno el campo siempre lo ha estado disfrutando el club deportivo del TENIFE pero que no hay discrepancia en eso si un club asciende aquí la categoría un club del sur y solicita el querer competir en el estadio nosotros no vamos a tener ningún tipo de problema en ese aspecto ni el otro club tampoco aquí hay más armonía y más convivencia de lo que muchos quieren si usted viene piensa que va a hacer la discordia olvídese porque colaboración total ¿qué le parece cómo ve usted esta fase de ascenso para el Unido Deportivo de Las Palmas? ¿quiere que suba? ¿no quiere que suba? ¿prefiere Derby's Canario en cualquier categoría? yo le deseo a Las Palmas lo mejor si Las Palmas ya estuvo a punto de ganarse su ascenso y por una desgracia de última hora al final no lo consiguió el año la temporada anterior en esta temporada todavía tiene una oportunidad más con el playo pues bueno mis mejores deseos por la Unión Deportiva y si no es así pues nos veremos otra vez las caras en segunda en segunda en la próxima temporada lo dice usted con una sonrisa de picarón no, no, no mire a ver si me tiene yo entiendo que los partidos con Las Palmas a mí me gustan y a nuestra afición eso mantiene una llama encendida durante la temporada que es importantísima ahora bien de ahí a no desearles que ellos suban no yo tengo que tener deportivamente la mente sana si ellos consiguen el ascenso Chapó y los felicito y si no pues nos veremos las caras ha felicitado a Pedrito y aún sube por esta por esta Champions sí, sí, claro desde el club se le mandan siempre las felicitaciones y la verdad que nos alegramos mucho y nos hubiera gustado que Pedrito hubiera tenido más minutos pero bueno pero bueno tuvo protagonismo tuvo protagonismo tuvo el tercer gol y vino un pase de él y bien yo desearle todo el mes ahora acaba de prolongar su contrato y desearle el mayor éxito que será nuestro éxito también a mí no me gustaría terminar esta parte de la entrevista porque luego dejaré paso si usted lo tiene bien a diversos compañeros de otros medios de comunicación que han querido formar parte de este programa y de hacerle alguna cuestión que no han podido hacer o que no han querido hacer en esta última comparecencia de rueda de prensa yo me acuerdo porque seguía el día a día en aquellos tiempos de lo que era estar permítame la expresión con el culillo apretado 29 y 30 de junio con un más que posible descenso de categoría recuerda usted esa parte como aficionado más que como dirigente se ha acabado y no se ha explotado eso desde dentro no, nosotros nosotros no hemos venido aquí a hacernos o sea no hemos venido al club a hacernos publicidad nosotros hemos venido al club a gestionar a gestionar una situación difícil no olvidemos que nosotros cogimos el club en el 15 de febrero del 2006 que nos cogió la crisis en el 2007 donde todo ha afectado y afecta a los club a todos los club a todas las modalidades deportivas porque la economía es la que hay y los patrocinios y la parte privada de aportaciones que había a los clubes y pública pues mermó y nos hemos tenido que adaptar a la situación en toda esta crisis que por cierto todavía no ha terminado pero bueno que se ven visos de que a lo mejor podamos ir saliendo por lo tanto desde esa perspectiva nosotros no tenemos por qué tirarnos flores ahí está la gente la gente que lo ve desde fuera para saber si lo hemos hecho bien lo hemos hecho algo mejor o lo hemos hecho mal y ellos son libres de juzgarnos nosotros estamos aquí para trabajar con responsabilidad y ya le digo vamos a dejar este club en una situación de futuro el club prácticamente saneado el club ordenado y este club a trabajar y a luchar por buscar éxitos deportivos que es lo que nos tiene que mover a todos ¿ha puesto dinero en su bolsillo para el Tenerife? indudablemente o sea nosotros si tenemos una partida importante dentro de la señalada de este club es porque hemos comprado acciones y muchas entonces indudablemente que hemos puesto dinero y después hemos dado con mi grupo de empresas durante muchos años hemos estado patrocinando el club en muchas temporadas por lo tanto claro que hemos metido hemos ayudado al club todo lo que hemos podido ni más ni menos todo lo que hemos podido vamos si usted lo tiene bien a escuchar a los diversos compañeros de otros medios de comunicación que han querido formar parte de esta entrevista empezamos si lo tiene bien con Iván Bonales director de Radio Marca Tenerife hola Carlos hola presidente hola a todos los espectadores de Canal 4 Televisión dos cuestiones muy rápidas la primera realmente con la mano en el corazón Miguel Concepción no quiere seguir al frente del club deportivo Tenerife y si es así va a ser Paulino Rivero su sucesor y como vería que Pierluya Querubino se unificara con Paulino Rivero y la segunda cuestión amén de esta circunstancia no cree que también es buena una reestructuración de los organigramas del club deportivo Tenerife buenas tardes a todos buenas noches un abrazo muy fuerte y sobre todo a los espectadores de Canal 4 Televisión hasta luego bueno y vamos desde aquí te mando saludos también en cuanto a a la a la pregunta de de que si Pierluy Querubino o Paulino Rivero sobre si vería bien que se unieran o no yo lo que lo que primero que yo no sé si si Paulino se va a presentar no lo sé sinceramente no lo sé si si lo si lo vería bien o no eso ya es una decisión de ellos yo desde 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 mi perspectiva yo no 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 es que lo vea ni mal ni lo vea bien son decisiones que tendrá que tomar el próximo el próximo candidato elegido o la o la o la plancha que se forme para si va más unida o menos unida y tal y sobre la continuidad o no continuidad mía ya yo lo he dicho yo creo que dos mandatos está bien que debe de debe de entrar o sea creo que es hasta bueno para el club también una sociedad anónima deportiva que entre otra gente que tenga pues también otras ideas otra otra como dice el otro que entre aire fresco en el club y esa y esos que entren serán los que deben de decir pues si retocan los organigramas o no no seré yo yo me queda aquí pues esta próxima temporada y a mí yo estoy contento con el trabajo que ha hecho mi gente y dentro del organigrama que tiene el club y y yo lo voy yo voy a seguir con ese organigrama ahora libremente por supuesto respetaré el que el que venga y sea elegido pues tendrá sus ideas y las aplicará o sea yo ahí no no depende de mí vámonos con el siguiente compañero Manoj Dajwani jefe de deportes de la cadena C Radio Club Tenerife ¿qué tal? buenas noches saludos Carlos Cerdeña amigos de futbolcuatro.com saludos también al presidente del club deportivo Tenerife Miguel Concepción desde los estudios de Radio Club Tenerife me gustaría formularle dos preguntas la primera tiene que ver con Cristo Martín si puede darnos noticias satisfactorias porque da la impresión de que este asunto no termina de cerrarse de forma definitiva si le gustaría que continuara Cristo Martín y la segunda es que opinión le merece el trabajo que ha realizado Corviniano Clavijo una persona que él introdujo en el Consejo de Administración del Conjunto Blanque Azul que ha dado sobradas muestras de su capacidad me gustaría saber si Corviniano Clavijo le ha transmitido a Miguel Concepción que le haría ilusión ser el próximo presidente si le ha transmitido que podría ser él el sucesor a partir del año 2016 un saludo a todos gracias un saludo para Manoj un saludo Manoj Dajwani hombre indudablemente sobre lo que me pregunta de que si claro yo no sé lo que él quiere decir con con esa que si si Paulino Corviniano Corviniano es un hombre que él está ahí o sea él está ahí trabajando ha venido él me dijo oye yo entro al club y entro a trabajar y tal y lo que está haciendo pues aquellas recomiendas o sea aquellas encomiendas que le hace el club dentro de su función pues él él las realiza y y estoy muy contento con su trabajo es un excelente consejero y hombre pero Coqui tendrá que decidir de aquí a que se presente o cuando se presenten se se convoquen las elecciones para la renovación del consejo si seguirá o no seguirá o sea si él es un aspirante o no es un aspirante yo que se me haya pronunciado él ahora mismo quiere ser un aspirante no él es un hombre en este caso muy prudente y y si lo si lo piensa pues lo sabrá que sabrá medir los tiempos y lo dirá en el momento que tenga que decir eso en cuanto a a Coqui en cuanto a Cristo Martín la posible renovación ahora se empieza con las renovaciones ahora entonces ahora se empieza se abrirá un abanico de negociaciones con los jugadores que van a seguir y los que van a salir y y serán pues los los propios técnicos los que decidan si 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 sigue o no sigue a mí me gustaría Cristo Martín es un chico estupendo es un buen jugador a mí me gustaría que siguiera pero yo le digo que yo técnicamente no voy a tomar esa decisión porque no no es lo que tengo encomendado serán aquellas personas que tienen esa responsabilidad y de esa perspectiva es lo lo que le puedo decir vámonos el siguiente compañero Oscar Herrera jefe de deportes de TID Radio y también compañero de Diario de Aviso tengo dos preguntas de índole económico para Miguel Concepción dos en una básicamente una hilada a la otra y que tiene que ver con que si en estos nueve años que lleva al frente del club deportivo de Narife en algún momento ha superpuesto la reducción de deuda es decir ha priorizado reducir la deuda en el club deportivo de Narife algo que por cierto es muy loable y se ha ido consiguiendo desde el primer minuto de este consejo de administración a potenciar al equipo deportivamente todos recordamos hace ya cinco años como el Tenerife nos ficha en el mercado de invierno y se va a segunda división con aquella falta a lo mejor de recursos para que el Tenerife hubiera competido el equipo hubiera competido mejor en la segunda vuelta y evitar el descenso a la segunda división pero independientemente de aquel momento puntual si a lo largo de estos años Miguel Concepción ha preferido reducir deuda que potenciar al equipo en el plano deportivo y la segunda pregunta relacionada con esta tiene que ver precisamente con esta próxima temporada 2015-2016 y en su último año de mandato volverá a ser así si quiere seguir reduciendo deuda o si en ese sentido donde le gustaría poner el suelo de la deuda evidentemente coste cero reducir a cero pero antes de su marcha dentro de justamente un año donde le gustaría poner el suelo de la actual deuda que es inferior a 20 millones de euros y si nuevamente se va a priorizar en ese sentido y si es posible además seguir reduciendo deuda con la situación actual como está ahora mismo hombre sobre sobre cuando el equipo estuvo en primera y descendió ahí hay una ahí hay una historia estaba Santi Yolente director deportivo y el año en el año del ascenso parece que fue la temporada 2010 2009-2010 al llegar finalizando la primera vuelta ya por el mes de diciembre cuando se abría la puerta de los fichajes yo le dije a Santi oye Santi sabes que nosotros tenemos que luchar por el ascenso era mi tercer año y yo había dicho que al tercer año ascendería el equipo en ese aspecto me salieron las cosas me salieron muy bien digo si necesita reforzar el equipo que sepas que estamos por esa predisposición y Santi me dijo presidente ni te preocupes con este equipo vamos a subir a primera para matarlo ahora esperar ese momento entonces hizo un cambio me acuerdo que un cambio que pasó a Manolo Martínez de que estaba de central en esa época lo pasó de central lo pasó estaba en medio centro y lo pasó a central bueno ese movimiento yo no sé qué pasó pero el equipo empezó a ganar a ganar a ganar en la segunda vuelta porque la primera estaba con altos y al final recibimos o sea tuvimos ese ansiado centro en Monteví en Girona el ansiado ascenso en el año siguiente o sea en la digamos en la temporada siguiente el equipo militando en primera división llegamos diciembre el equipo iba muy justito muy justito y yo le digo Santi que sepas que hay dos millones de euros para reforzar el equipo y me dice Santi no presidente con este equipo nos vamos a mantener en primera claro yo hice memoria a lo que me había dicho de la temporada del ascenso y digo bueno pues está bien y casi casi estuvimos a punto de eso fue ahí en Valencia donde no fuimos capaces donde el Málaga se la jugaba con el Madrid exactamente y nosotros no tuvimos la mentalidad suficiente para ganar ese partido no estábamos suficientemente mentalizados y esa fue la historia pero aquí en esa época no había los controles porque ahora los presupuestos de los clubes profesionales si hay un uno hay un está controlado por la liga fútbol profesional ahora hay un presupuesto para fichar ahora no es que tú fiches según el capricho te endeudas más te endeudas más y fichas más ahora es que eso ya no lo puedes hacer ahora hay un presupuesto que es el que sale el que emana de las cuentas de presentación de las cuentas de todo el ejercicio tú lo presentas en la liga y ellos te dicen bueno con arreglo a esos ingresos que usted tiene y a sus obligaciones de pago le dejo a usted lo que usted se puede gastar en la plantilla es X incluyendo fichas empleados y una parte una parte que hay que dejar también para las categorías inferiores para del club entonces nosotros vamos a mantener nosotros o sea estamos digamos tenemos la confianza de que se nos respete el presupuesto del año pasado y vamos no nos vamos a gastar ni más ni menos porque no te lo dejan gastar entonces ese presupuesto pues habrá que administrarlo y optimizarlo al máximo para sacar los objetivos que queremos nosotros para el equipo este año que ya le dije con anterioridad entonces no es que nosotros podamos escatimar bajar deuda o sea decir por bajar la deuda meter más dinero no vamos a meter el máximo que nos admite la liga de fútbol profesional y la deuda pues seguirá bajando lo que tenga que bajar poquito a poco vamos atendiendo nuestras obligaciones la deuda tiene los aplazamientos se están cumpliendo y seguirá bajando y esa va a ser seguir siendo nuestra línea de trabajo en esta temporada vámonos ahora con la pregunta la cuestión que nos envía el compañero Guillermo García jefe de deportes de COPE Tenerife buenas noches don Miguel a mí me gustaría preguntarle hablo usted de forma reiterada de que cuenta con el apoyo mayoritario del accionista blanqueazul con la ley y la mano de esos ciertos evidentemente usted cuenta con el apoyo de los grandes accionistas del club pero no cree que tiene una responsabilidad desde el punto de vista ético o moral con todos esos pequeños accionistas que sin tener una mayoría de acciones y aunque la legalidad esté de su parte repito no cree que tiene un deber de escuchar la opinión desde el punto de vista ético moral de todos esos pequeños accionistas que han reclamado su dimisión que lo hicieron el otro día en el último partido frente a Real Vitis Balompié en el estadio Ledo Rodríguez López si bien esto yo lo vuelvo a repetir esto es una una sociedad anónima deportiva donde he defendido siempre he defendido siempre que el capital social la mayoría esté repartido y la mayoría del capital social está repartido de una a ocho acciones en más de 30.000 accionistas y después hay un 40% que está en manos de un grupo pequeño de empresarios entre los que estamos nosotros incluidos entonces precisamente si he velado porque eso sea así es precisamente precisamente para que siempre esté estuviera la mayoría de este club de la masa de esa social que don Guillermo pregunta en manos de pequeños accionistas por lo tanto por lo tanto repitiendo mi respeto a esos pequeños grupos que piden de 30 a 40 personas que piden la dimisión mi respeto pero yo le diría a don Guillermo que mucho más respeto incluso para esa gran mayoría de más de 30 mil accionistas que tienen la mayoría del club que tienen las acciones de 1 a 8 acciones y que hasta ahora lo que vienen demostrando es darle por abrumadora digamos por abrumadora el recuento de los votos de las acciones a este consejo de administración por lo tanto mi respeto para esa gran mayoría también respetando por supuesto como no puede ser de otra manera esos grupitos de 30 a 40 personas que piden la dimisión de concesión que hasta cierto punto también hasta cierto punto estaré dirigido por algunos que también lo sabemos que lo respetamos eso también eso también lo respetamos pero yo sí le pediría respeto para esa mayoría del club de unas acciones de ese 60% y por supuesto esto es una sociedad anónima también para ese grupo que ha metido su dinero en este club para apoyar el grupo que todos sabemos que beneficio aquí poco hay para apoyar la salvación del club por lo tanto vamos a mantenernos en unas líneas de prudencia y ser razonables y justos todos con todos porque si no mal nos iría ¿te cree de verdad que hay alguien teledirigiendo a ese sector? también todos sabemos que también porque porque hombre a uno le llegan los comentarios y ciertas informaciones que pero no nos importa ya le digo esos pequeños grupos que tal pues muy bien pues ellos se expresan es una manera de divertirse de expresarse así pues nosotros también eso lo respetamos vamos con la cuestión que nos lanza que nos realiza David Cuesta compañero de Mírame Televisión muy buenas presidente mi pregunta es la siguiente ¿cree que la afición entendería que Paulino Rivero sea el próximo presidente del club deportivo de Nerife? ¿no cree que se podría lanzar un mensaje de que el club deportivo de Nerife es un echadero para esos políticos que están pues ya de salida de la actividad pública y que bueno acaban recalando en eso que algunos llamamos las puertas giratorias en el en el club deportivo de Nerife e insisto ¿cree que la afición lo entendería? Mira bueno un saludo para David Cuesta ¿no? y felicitarle por esa gran labor de investigación que hace mi posición como presidente de esta institución del club deportivo de Nerife no es otra sino ser respetuoso con todos los accionistas tengo que ser respetuoso con todos los accionistas y si un accionista sea quien sea en este caso sea don Paulino sea quien sea en un momento dado diera el paso para votar a la presidencia tiene todo el derecho yo no tengo la facultad de cortar esos derechos hasta ahí podríamos llegar entonces desde ahí mi respeto y después serán los accionistas los que decidan si si don Paulino o otra persona se hará o no será el que tenga las mayorías suficientes para llegar a la presidencia de este club por lo tanto yo no puedo pronunciarme yo mi deber y mi obligación como presidente de la institución y por respeto a todos los accionistas yo no debo no puedo no debo ni puedo pronunciarme si don Paulino es el mejor o no es el mejor o es el socio Pepito Pérez o Juanito quien será el mejor yo creo que todo aquel que vota a la presidencia que presente su programa y dentro de ese programa los accionistas son lo suficientemente inteligentes y soberanos para darles la confianza o no y de ahí saldrá el próximo presidente el próximo consejo terminamos esta ronda de cuestiones de diversos compañeros de otros medios de comunicación con un clásico a nivel nacional don José Antonio Bellán Hola Carlos un saludo y también para don Miguel el presidente del Tenerife le quería preguntar si se parece algo el final de la temporada a lo que tenía previsto cuando empezó hace nueve meses no ha sido sin duda de las mejores luego decirle que me encanta que está analizando últimamente vamos toda la temporada con la trayectoria del Tenerife me encanta si es verdad que el año que viene se va a hacer especial énfasis el tema de la cantera y si el año que viene anticípese y dígame si podría estar el Tenerife donde nunca debió dejar de estar que es arriba del todo por lo menos luchando con volver al sitio donde no debió perder nunca que es el sitio en primera división que es lo que merece el club la historia y la ciudad un saludo a los dos gracias bueno también al señor Avellano felicitarle por ese ese gran programa de Radio 4G que por cierto yo lo oigo también bastante nosotros si me gustaría a mi claro a que presidente no le gusta ascender a un equipo en este caso en mi último mandato ascender al club claro que me da eso sería el colmo para mi de alegría y satisfacción y sobre todo por esta afición que tan sufrida y que tanto se merece una alegría de esa magnitud nosotros salimos cada día y ponemos a poner ilusión y tratar de superar el conseguir ese objetivo ahora sabemos que eso es difícil es muy difícil los presupuestos son los que son y la calidad se mide por por dinero también me pueden decir oiga hay equipos que humildes que lo han conseguido como es el caso del Eibar y bueno y el caso también del Córdoba el caso el tema es que para conseguir un ascenso en esta categoría se tiene que producir con estos presupuestos que estamos hablando donde los equipos quedan muy igualados a la hora de la competición el que tenga la suerte de tener el bloque la regularidad en el rendimiento que se lo dé un bloque ahí ya no te vale el tener un jugador que destaque sobre los demás o no te vale el bloque el rendimiento el rendimiento unificado y regular que tenga ese bloque eso será lo que te dé si tú tienes un bloque con un 70% de rendimiento en la regularidad de ese bloque pues ese equipo prácticamente tiene el ascenso garantizado aunque tenga sea un equipo humilde con jugadores que no sean grandes figuras ese es el sueño que tenemos los que estamos ahí es de dar con esa tecla de decir tengo el bloque para aspirar arriba a un posible ascenso y con esa ilusión arrancamos y arrancamos todos con esa ilusión ¿quién no la tiene? después ya la liga te pondrá cada lugar cada cual en el lugar que le corresponde pero nosotros trabajamos de esa perspectiva y ya nos gustaría Miguel muchísimas gracias por haber estado compartiendo con nosotros este ratito yo creo que le he intentado he intentado son sacarle cosas que hasta incluso a lo mejor no estarían bien vistas de puertas hacia adentro pero sí que me gustaría agradecerle que haya estado aquí creo que es la primera vez que está usted en futbol4.com sí es la primera vez un placer para mí para mí agradecidísimo llevo toda la semana escuchándole la pasada semana con todo lo acontecido con esta sentencia en contra de islas y demás mostrarle mi mayor solidaridad como empresario no se me escapa una pregunta ¿con qué compañía viaja usted? cuando viaja por aquí por Canarias normalmente estoy viajando en barco ¿estoy viajando en barco? sí normalmente estoy viajando en barco y si no queda más remedio pues viajo en alguna de estas compañías que hay que son todas todas pertenecen a la misma matriz excepto una que está a nombre de otra gente pero que son los mismos es como decir yo tengo esta empresa la pongo a nombre de Pepito y Manganito para figurar que hay una competencia en Canarias pero vamos todos sabemos de lo que estamos hablando pero bueno hay que hay que veces que no queda más remedio pero yo si puedo pues no no doy un euro al monopolio permítame usted que en nombre de todos los compañeros no solo que formamos futbol4.com sino de toda esta casa que le haga entrega esto y usted entenderá el porqué por lo cual también le felicito a usted a su hija y a su yerno porque muy pronto va a volver a ser abuelo si pues la verdad que si muy contento la verdad que si que la familia va creciendo le va a quedar un poquito grande pero bueno oye pues muy agradecido no sabíamos el nombre porque estamos intentando ahí averiguar ya la mandaremos a marcar ya la mandaremos a lo importante es el detalle y el gesto muy agradecido y a todos tus compañeros vamos faltaría más don Miguel muchísimas gracias mucha suerte ojalá pueda dejar el Tenerife en primera división porque eso no solo le haría feliz a usted sino a nosotros también a ver si las narraciones del próximo año hablamos de conseguir cuotas arriba ojalá ojalá así sea muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros nosotros nos vamos a ir a publicidad enseguida regresaremos con ustedes analizando lo que ha sido la jornada y hablaremos también largo y tendido con otros protagonistas de lujo y excepción en el tiempo dedicado a la tertulia de lujo y excepción